Pero, como les digo, no voy por ninguno de los 5 estrellas. Unos momentos después. 10 deseos. Por favor, que me salga Sakarosa o mi... No, no lo puedo creer. No lo puedo creer, un 5 estrellas. No tengo nada de pity. ¿Será? ¿Será? Estoy muy nerviosa. No lo puedo creer. ¿Será? ¿Será Shonho? Vamos a ver, vamos a ver, a ver. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact en el canal. En este video, acompáñenme a hacer unas tiradas. Pero no, no, no. No muchas tiradas porque no voy por los personajes 5 estrellas en esta ocasión. Ya que estoy ahorrando para futuros personajes. Pero sí me interesa mucho sacar a dos personajes 4 estrellas que están actualmente en el banner. Estoy hablando del nuevo personaje Mika. Que la verdad es mi segunda prioridad. Porque mi primera prioridad, muy importante, es el personaje 4 estrellas de Anemo, Sakarosa. Así es, chicos. En mi cuenta todavía no tengo a Sakarosa. Y la verdad, si bien visualmente hablando o en personalidad me parece muy adorable. Me gusta bastante. Pero no es un personaje que realmente quiera tener. Pero hablando en términos de jugabilidad. Y de que sé que es un muy buen personaje para agregar a muchos equipos. Así que he decidido que me gustaría obtenerla. Pero, como les digo, no voy por ninguno de los 5 estrellas. Así que vamos a gastar muy pocos deseitos en este banner. Y vamos a simplemente a rezar para tener mucha suerte. Y poder obtener, aunque sea, a uno de estos dos personajes. En general, la verdad es que si ven mis videos pasados cuando he tirado por personajes 4 estrellas. Sabrán que tengo una suerte bastante decente en cuanto a personajes 4 estrellas. No así los 5 estrellas. Los 5 estrellas siempre, siempre pierdo mis 50-50. Pero en cuanto a personajes 4 estrellas me he dado cuenta que la verdad es que siempre logro sacarlos en la primera o segunda tirada. Así que espero que ahora también tengamos esa suerte. Y ahora que voy por Mika y por Zacarosa. Que por favor al menos me salga uno de los dos. Y como pueden ver, en este equipo tengo tanto a Razor como a Jin. A ver si es que con estos dos podemos atraer a Mika. Y no sé si Jin me podrá también ayudar a convencer a Zacarosa. Yo creo que sí, esperemos que sí. Y tenemos a Diona porque es el personaje 4 estrellas del banner que realmente no quiero que me salga. Así que estoy planeando hacer algo antes de las tiradas. Miren, acompáñenme. Diona, mil disculpas. Me pareces un personaje muy adorable. Pero de verdad, por favor, por favor, por favor, espero que no salgas en estas tiradas. Adiós, Diona. Pobrecita. Servirá, a ver. He visto a veces rituales así donde matan a uno de los personajes. Así que espero que no salga Diona en estas tiradas. Bueno, aquí tenemos los nuevos banners. Está el banner de Shenhe. Y también está el banner de Ayaka. Y bueno, los que me conocen sabrán que si tengo que arriesgarme con uno de estos 2, 5 estrellas. Lo cual no creo que ocurra porque tenemos literalmente que pity cero. Déjenme que les muestro. Lo último que me salió es Hu Tao. Así que no creo que pase un milagro. Pero bueno, en el caso de, quién sabe, ¿verdad? Voy a ir por este banner. Por el banner de Shenhe. Y también he visto que el último 4 estrellas que me salió fue este Ojo de la Perspicacia. Que por lo que tengo entendido, me asegura que el próximo 4 estrellas tiene que ser uno de los personajes de este banner. Así que por favor, que no sea Diona y que sea o Sakarosa o Mika. Tengo 64 deseos, pero por supuesto no los vamos a utilizar todos en este video. Vamos a utilizar primero 20 deseos. Y en el caso de que no haya salido ninguno de estos 2 en 20 deseos, me arriesgaré con una tirada más de 10. En total 30. Pero espero que solo tengamos que usar 20. Bueno, bueno, sin nada más que decir, comencemos las tiradas. Vamos por los primeros 10 deseos. Por favor que me salga Sakarosa o mi... No, no lo puedo creer. No lo puedo creer, chicos. No lo puedo creer. De nuevo. Chicos, por favor, pausa, pausa, pausa. O sea, anteriormente en el banner de Hutao fue que me había salido Xiao recién y tiré la siguiente tirada y me salió Diluc. Lo que hizo que, bueno, perdí el 50-50, pero me hizo estar muy cerca de Hutao. Y ahora no sé, no tengo nada de pity. Será, será... Oh, estoy muy nerviosa. Wow, no lo puedo creer. Será, será Shang-He o será uno de los otros 5 estrellas. La verdad es que me da igual. Me da igual. En este caso, cualquiera de las dos opciones está bien. Estoy muy nerviosa, me tiembla la mano. Ya, vamos, vamos a ver cuál es el personaje. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Es que, ¿acaso hoy hubiese apiadado de mí y ahora mi cuenta ha sido bendecida por todos los arcontes? Vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver. Y también, ¿cuál será el 4 estrellas? ¡Jean! Ok. Me ha salido Jean. A ver, tengo sentimientos encontrados. Si bien es un personaje que lo tengo realmente abandonado, al menos no es Diluc. Así que estoy muy contenta de que no sea otra constelación de Diluc. Y estoy muy contenta porque eso me hace tener el asegurado para el próximo personaje. ¡Wow! Me siento muy bendecida. Vamos a ver qué más nos trae esta tirada. A ver, ¿cuál será el personaje de 4 estrellas? No olvidar que hemos venido por Mika. Genial, muy bien. Qué tirada, qué tirada más... ¡Bennet! Esta es una de las mejores tiradas de mi vida. A ver, ¿vendrá otro más o ya es demasiado? ¡Wow, Bennett! Bennett, lo tengo como constelación 1, así que me sirve. ¡Miren, miren, por favor! ¡Pero qué tirada más buena! Estoy muy contenta. Bueno, entonces, con una tirada así, con una suerte así, yo creo que nos vamos a arriesgar. Con otra tirada más, a ver si es que sale Sakarosa. Vamos ahora por la siguiente tirada. ¿Será la última? Espero que sí, porque no quiero tirar más deseos. A ver, vamos, vamos. Sakarosa, por favor, Sakarosa. No. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer, chicos. No lo puedo creer. Esto está trucado. Esto está trucado. El 5 estrellas. ¡De nuevo! O no lo es. Quizás no lo es. Quizás estoy alucinando. Quizás no acabo de perder el 50-50 con Jin. Es que no lo puedo creer. A ver, vamos. Vamos a ver. ¿Es realmente? ¿Es realmente ella? Menos mal que tiren este banner y no tiren el de Ayaka porque prefiero a Shenhua. ¡Diona! 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 No te necesito, Diona. Pero no importa. No lo puedo creer. A ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo? ¡Mira! ¡Tengo a Shenhua! ¡Tengo una Shenhua gratis! ¡Literalmente gratis! No sé ni siquiera sé qué decir, chicos. No sé qué decir para el video porque estoy tiritando de la emoción. Estoy muy contenta y estoy casi que llorando. Llorando de la emoción. Es que nunca pensé que tendría este tipo de tiradas. Yo ya incluso ya hice la miniatura de este video y puse a Mika y a Zacarosa. Y puse a Shenhua muy chiquitita porque sabía que no eran tiradas por Shenhua. Son tiradas por los cuatro estrellas. Pero es que no puedo creer lo que acaba de pasar, chicos. Aquí tenemos a Shenhua y se imagina bien acompañada. ¿Viene doble Shenhua? No, no podría ser verdad. ¡Mira! ¡Mira! Pero es que... Pero es que... ¿Ok? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara oculta? Por favor. No puedo parar de reír en esta situación. No lo entiendo. Estoy realmente sin palabras. Todavía no puedo dejar de reír de la emoción. Vamos a ver si esto realmente ha sucedido. Es una realidad. Tengo... Y miren, quizás por poner a Jin en el equipo también hizo que ella saliera. La verdad es que no lo pensé. Cierto. Hay mucha gente que cuando tira, hace las tiradas, matan a los personajes del 50-50. Por ejemplo, Jin, Diluc, Mona, Shishi, etc. ¿Verdad? Y yo lo que hice fue ponerla. Ponerla en el equipo. Con la intención de que ella quizás pudiese atraer a Mika, que lo logró. Y... O también atraer a Sakarosa, que no lo logró. Pero creo que quizás ese fue mi error. Puse a Jin en el equipo y eso hizo que... Obtuviera una constelación de Jin. Miren, Jin está muy contenta porque tiene otra constelación, pero ni siquiera utilizo este personaje. Vamos a ver, por favor. ¿Es esto una realidad? ¿Es cierto? Sí, miren. Aquí está Jin y Diona. A ver ya. Constelación Jin, constelación 1. Ya. No importa. Esto no me molesta tanto. Porque como les digo, mi personaje odiado es Diluc. Jin está bien. No importa. Algún día me gustaría utilizarla. No sufro. Diona, constelación C4. No me gusta tanto porque la verdad al principio pensé que iba a utilizar a Diona. Y al final resulta que no la he utilizado para nada. Está muy abandonada la pobrecita. Pero bueno, no importa. Una constelación más. No importa. Algún día la utilizaré. Ah, se me había olvidado. Constelación de Bennett. Pero qué tiradas más buenas que he tenido. Me estoy acercando a la C6. ¿Eso es algo bueno o es algo malo, chicos? Activar la constelación 4 de Bennett. ¡Wow! Y ahora sí. Veamos entonces si no ha sido un sueño. No es un sueño, chicos. Aquí está. Vamos primero a ver a Mika. Mika aquí, constelación 0. No importa. Lo quería sacar simplemente a él. Sin ninguna de sus constelaciones. Así que está bien. Miren. Mika. Aquí. Bienvenido, Mika. Vamos a subirlo de inmediato. Porque me gusta obtener el deseo gratis. Hasta cuando lo haciendo el primer nivel. Así que bueno. Aquí hemos gastado mucha experiencia, chicos. Que no les duelan los ojos, por favor. Ascender. Vamos a ascenderlo. Tengo todos sus materiales para la primera ascensión, al menos. Y tomamos el deseito. Ya. Con eso hemos quedado muy contentos. Y eso ha sido todo para Mika. Ya nada más. No creo que lo utilice en mucho tiempo. Quizás sí, a futuro. Me agrada bastante el personaje. Pero de momento, no. Vamos ahora a lo importante. Mírenla. Mírenla. Una Shen He. De 20 deseos. Una Shen He. De 2 tiradas de 10 deseos. 20 deseitos. Y aquí está. Shen He. En mi cuenta. Mírenla. Mírenla. Vamos a subirla también. A ver si es que me alcanza. Creo que sí. Creo que sí. Tengo muy pocos libros. Tengo que ir a farmear. Bueno. Vamos a subirla. Y también. Vamos a obtener. Su deseito gratis. ¿Verdad? Ascender. No le tengo nada farmeado a Shen He. Porque es que no pensé que me iba a salir. Bueno. Vamos a tomar su deseito. Estoy todavía en shock, chicos. Y aquí está. Aquí está. Mírenla. Se ve hermosa. ¡Wow! No les voy a mentir. Al principio. Cuando recién comencé a jugar Genshin Impact. Y la vi. Y bueno. No vi todos los personajes. La verdad es que Shen He. No me atraía mucho. Que digamos. Su diseño sí era lindo. Pero no era como. Oh. La quiero tener. Es un personaje que quiero tener. Pero después. Al jugar el juego. Y ver su historia. Y pasar toda la parte de Li Yue. Y también la historia que ella tenía. Etcétera. Su infancia. Y todo eso. Por supuesto que conecté con el personaje. Pero también. Algo. Que es muy importante. Que me hizo querer tenerla a futuro. No ahora. Era a futuro. Quería tenerla. Quería tirar por ella. A futuro. Era que. Es. Familia. De Chon Yun. Y ustedes saben que yo soy fan. Fan de este personaje. Lo amo. Me encanta. Es uno de mis personajes favoritos. Aunque lamentablemente. No lo tengo armado. No lo tengo armado. Como debería ser. No le he puesto tanto cariño. En cuanto a sus artefactos. Y cosas así. Pero en cuanto a diseño. Es lejos uno de los personajes que más me gusta. Así que quizás esta es una señal. Una señal de que. Debo subir a Shang-Ho. Utilizarla. Y llevarla en un equipo. Junto con Chon Yun. Si tienen alguna recomendación. Sé que este es un equipo. No muy común. Yo sé que Chon Yun. No es un personaje. Que muchos utilizan. Que no es realmente meta. Lo sé. Lo sé. Pero es que me gusta muchísimo. Este personaje. Así que si me quieren ayudar. En este. En este pequeño sueño. En esta meta. Que he creado. A partir del día de hoy. Por favor. Déjenme en los comentarios. Cualquier recomendación. Para un equipo de Chon Yun. Junto con Shang-Ho. Y bueno. Como yo no conozco. Los límites. Yo no sé cuándo detenerme. Mentira. Sí sé cuándo detenerme. Pero creo que ahora. Lo vamos a ignorar. Vamos a hacer una última tirada. Porque creo que todavía. Quiero tener a Zacarosa. Espero no arrepentirme. Pero no creo. No creo. No creo. Vamos. Vamos. Vamos a hacer una última tirada. Pedir 10 deseos. Por favor. Por favor. Que sea. Ya. Al menos no es 5 estrellas. Ya. Ya. Ya sería broma. ¿Verdad? Que sea. Por favor. Zacarosa. Por favor. Por favor. Por favor. Si no. No importa. Ya. Ya. Me detengo. Ya. Esta es la última tirada. Que al principio quería dedicar. Otro Mika. No necesito su constelación. Pero bueno. Bienvenido sea. Al menos no es Diona. Pero por favor. Sacarosa. 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 Por favor. Por favor. Bueno. Ya. No. Aquí. Aquí sí que me detengo. Chicos. Aquí sí que me detengo. Quiero salvar. Quiero guardar deseitos para otro banner. Así que. Sacarosa. Tendrás que salir algún día en el banner permanente. ¿Ok? Y bueno. Entonces. Aquí en Liyue. Con unos resultados. Que de verdad. No me hubiese imaginado. De verdad. Es que todavía no lo puedo creer. La suerte que he tenido. Yo creo que ya a partir de ahora. He gastado ya toda la suerte que podría tener. Durante toda mi historia jugando Genshin Impact. Yo creo. Así que bueno. Aquí. En Liyue. En el puerto de Liyue. Junto con la hermosa Shenhe. Me despido. Oh no. Se está nublando. Y a mí me gusta grabar videos con la luz del día. Se está nublando en el juego digo. Bueno aquí. Antes de que llegue la nube a ver. Atentos a un próximo video. Donde estaré subiendo a Shenhe. Y también probándola. Y bueno. Intentando ver cómo funciona. Porque la verdad es que ni siquiera he visto guías de ella todavía. No era mi plan obtenerla ahora. Así que bueno. En un siguiente video. Me acompañan a subirla. Farmearle sus artefactos también. Quizás. Farmearle los talentos. Y todo eso. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.